Bueno y señores profesionales de la psiquiatría advirtieron sobre los daños emocionales que pueden causar a un niño algunos juguetes. En ese caso recuerdan que además de las pistolas también están los videojuegos que solo influyen en la violencia o directamente a matar. El éxito de determinados juegos electrónicos significa que al final el vencedor es el que mata. Y el éxito del juego como tal es que si maté, gané. Y entonces eso no deja un mensaje, eso desensibiliza alrededor de lo que es el acto hermoso de vivir. A mí me preocupa mucho que todavía en la República Dominicana los padres no hayan entendido la importancia que tienen los juegos sanos, los juegos educativos, en la conducta, en el comportamiento y la mentalidad del niño, cómo influye eso. Y la influencia negativa que tienen los juegos que inducen a violencia. Sin embargo estos psiquiatras destacan que los juegos siempre y cuando sean positivos son un excelente medio para enseñar a socializar y también crear conocimientos en los niños.